La imagen nos regala un momento emblemático y único de la G3. Cenoras y cenores, los blancos y negros se enfrentan. Equipo blanco sale con dos pasos de peón. Equipo verde ataca con el ritmo y furioso. Este partido se pone caliente, cenores. Se adelanta el peón. Equipo verde sale muy furioso. Y atacado por un humilde peón. El alfil retrocede para recuérdense. En torno del flaco caballo. Se adelanta el peón. El alfil blanco le pegó al peón. Este partido va cobrando vida. Se adelanta el alfil, cenores y cenoras. Equipo blanco busca una salida extraordinaria. Haciendo un eloque. Allí va el rey con alma y vida para atacar a la reina. Y sale el alfil cubriendo cenoras y cenores. Hacemate a la reina. Fue y le pegó un Hacemate a la reina. Equipo verde sale victorioso en este partido, cenores. Allí va comenta y comparte este maravilloso partido de ajedrez. Gracias, cenores y cenoras. Yo me despido y cierro esta transmisión.